... ...están dando los últimos retoques... ...20 cabalgatas de reyes en toda España dependen de ellos... ...son días de nervios y mucho trabajo porque todas son a la vez... ...España es única para esta costumbre que mezcla la tradición y la fantasía... ...con nuevos espectáculos, algunos de varias horas de duración. Son millones de personas a la vez las que están viendo el día 5 de enero... ...cabalgatas repartidas, pero ya no en todas las ciudades... ...en todos los pueblos de España. En lo que se trata de disfrutar y de añadir ilusión y color un poquito a la cabalgata. Eres un gorila, pero es un gorila bueno. Son las últimas instrucciones, los últimos ensayos, coreografías y maquillajes... ...antes de la gran noche de reyes. Su gran noche, la noche de figuras gigantes articuladas y móviles... ...como el caballo real y la de aquellas que se mueven llenas de aire como Guachi. Un personaje muy emblemático de Torrejón Dardoz... ...y que todos los niños están esperando. Técnicos y artistas se afanan, quedan pocos días y mucho trabajo... ...los reyes están a punto de llegar. Voy a traer alegría y diversión, quiero que todos los niños se rían con nosotros... ...que lo pasen fenomenal. Y nosotros estamos de intermediarios para acercar esas cartas. Una contrarreloj para que el cortejo esté preparado... ...cuando sus majestades lleguen a España, desde el lejano oriente. Estamos hablando... ... ... ... ... ... ...